Desde la planta alta de Hiper Wall y la propuesta es de equipajes, ideales para vacaciones o escapadas de fin de semana. Son los complementos ideales para el viajero en los que se priorizan productos novedosos, modernos y funcionales que se adaptan a cada necesidad. Detrás de cada valija, bolso, mochila o neceser hay un objetivo que cumplir y es que el pasajero pueda llevar todo lo que necesita para su viaje de la manera más cómoda posible. Los diseños ultralivianos se logran con materiales como policarbonato que se presenta con estructuras muy cómodas que oscilan entre 3 y 4 kilos. Las ruedas permiten un fácil transporte, sobre todo si son cuatro ya que giran en ángulo de 360 grados. Para los más clásicos se disponen de equipajes en tonalidades negro y azul. El color rojo es una tendencia que se impone desde varios años. La diversidad de matices de lilas permite identificar la valija fácilmente, como así también los diseños de fantasía. Mientras decide el destino de su viaje, le recordamos las formas de pago. Con tarjeta nevada, tres cuotas los lunes, martes y miércoles, además de 20% de devolución que se refleja en el resumen. Sigue vigente ahora 12, jueves, viernes y sábado si es titular de un plástico de visa y solo los sábados con las demás tarjetas.